¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy reguete bien. Bueno, ¿qué os traigo para hoy? Por supuesto estoy ya que acabo de salir de la ducha, tengo la cara limpita, pero me toca exfoliármela e hidratármela en profundidad. Y para ello vamos a utilizar estos productos de Vegas Cosmetics, este ya os lo presenté hace tiempo, es el exfoliante al 50% de aloe vera y los granulitos eran de hueso de aceituna. Y por otro lado, lo que os quiero presentar hoy es esta mascarilla nocturna, como una crema de noche mascarilla, para utilizarla por ejemplo un par de veces a la semana, para darle esa hidratación extra a la piel. Y está muy inspirada en las mascarillas estas típicas coreanas, en las Sleeping Mask, que son mascarillas que, bueno, tiene dos opciones, te la puedes aclarar, te la puedes dejar una capita así, una capita generosa 15-20 minutitos, te lo aclaro. O también otra opción que tenemos es, como digo, como las Sleeping Mask, estas coreanas, que ya te lo dejas, te lo dejas toda la noche, como si fuera una crema de noche, pero en realidad es una mascarilla con mucho más principio activo que cualquier otra crema de noche. Y ya la dejas actuar y el día siguiente ya te lavas tu carita normal y todo, pero eso ya ha estado ahí penetrando y actuando toda la noche. Bueno, os hago un plano, en primer plano, para que la veáis mejor. Es esta mascarilla hidratante y lo más importante y a mí más me encanta es que tiene 70% de aloe vera. O sea, a mí ese ingrediente ya sabéis que me encanta para la piel. A mi cara le encanta el gel de aloe vera, como que la mantiene hidratada, pero no pesada. Así que si esta mascarilla tiene el 70% de aloe, que es un mayor porcentaje, a mí me encanta, vamos. Y os voy a dejar también por aquí, bueno, por aquí no sé si vais a ver bien los ingredientes, pero os voy a dejar una captura, ¿vale?, del modo de uso, los ingredientes y todo. Bueno, como habéis visto tiene una pinta increíble. Todo lo podéis conseguir a través de Corpus. Atentos porque os voy a dejar en la caja de info su contacto. Y una vez que ella os dé el enlace para, el enlace donde poder comprar, tenéis también un código descuento, así que atentos porque tanto el contacto de Corpus como el código descuento y todo va a estar en la caja de info. Y si me estáis viendo desde Instagram, pues en el pie de vídeo, ¿vale? Os dejo por ahí el código descuento. Así que vamos al lío. Como digo, tengo la cara limpita, pero lo guay de esta mascarilla es que dice que mejor que te lo pongas cuando te has hecho un peeling previo, un esfoliante, para que así penetre mejor. Así que, además, como hoy me toca, digo, perfecto, esfoliante y mascarilla, y se me va a quedar la cara, perfecta. Así que vamos a utilizar un poquito de este esfoliante. Que ya os hice una reseña de él hace unos vídeos atrás. Y me encanta porque contiene también muchísimo aloe vera, se me ha caído por aquí un poco. Tiene muchísimo gel de aloe vera, de hecho la textura es como crema gel, realmente. Y las partículitas, que es que apenas se aprecian a la vista, pero ahí están. Tiene como muchas partículas muy chiquititas. Y te folia de maravilla. Pues las partículitas es hueso de aceituna. Y de hecho, creo que os lo comenté en el vídeo en el que os reseñé el esfoliante propiamente, que me huele un poco a aceituna, pero muy leve, muy agradable. Bueno, pues estoy aquí un minutito haciendo movimientos suaves, pero persistentes, movimientos circulares. Aclaro y vuelvo y probamos la mascarilla. Lo guay de este esfoliante es que no te deja la cara ni tirante ni nada, al revés. Si me apuras como que te la dejas muy finita, muy limpia y muy esfoliada, ¿verdad? Lo típico que te hace un esfoliante, que te deja la textura muy finita, los poritos hasta más apretaditos. Pero sin embargo, no se nota la piel así como un cartón ni tirante ni nada. Pero bueno, no obstante, quiero darle una buena nutrición a la piel, que ya va cambiando el tiempo y nos hace un poquito de falta. Así que vamos a ello, vamos a abrirla. Esta, como veis, va a ser una primera impresión total. Y esto lo voy a dejar muy cerquita aquí en mi baño, donde tengo mis cremas, mi desmaquillante y todo lo que utilizo a diario. Esta mascarilla no es para utilizarla diaria, pero me refiero, me la quiero dejar aquí a mano para eso. Pues una o dos veces a la semana la veo, me acuerdo. Y así la utilizo. Ya la he podido abrir por fin. Tiene una pinta como muy fundente, muy cremosita. Es de color verde totalmente, no sé si se ve por ahí. Ay. Y me huele como... Ay, muy agradable. Como un poco a helado, como helado de pistacho. No sé, me huele súper bien. Súper bien, como algo dulce de comer, huele increíble. Bueno, viene por aquí con su espatulita y todo, que pone Vegas, ahí lo veis. Y tiene súper buena pinta. Vamos a ver la textura, ahí se ve un poquito bien. Ella, digo, como muy, muy, muy cremosita. Muy cremosita, como si fuera eso. Una crema de noche, pero tampoco. Es un poquito más densita. Pero a la vez ligera, se la pone la nueve, me refiero que es una textura como fundente. Es cremosa, pero también se la ve como un poquito rollo gel, ¿sabéis? Bueno, yo como no me la voy a retirar, yo me la voy a dejar ya en plan toda la noche. Pues no quiero abusar tampoco de la cantidad, ¿vale? Voy a poner un poquito así. Un poquito, mejor lo enseño aquí, va a ser más práctico. Ahí, un poquito. Aún así, un poquito bastante, pero quiero que esto vaya actuando ya toda la noche. Y ya os digo, la textura es... A ver, tiene un punto denso porque no deja de ser una mascarilla. Pero me la voy a poner por aquí, que acabo de pasar un resfriado un poquillo ahí chungo. Y tengo todo esto un poco peladillo. Ahí, que me hidrate bien. Ya os digo, una textura como... Gel denso. Esa es la definición. Es un poquito como gelosa, pero a la vez denso. Es una cosa súper rara. Pero muy, muy, muy agradable. Muy fundente. ¿Veis que se va asolviendo súper bien? Como muy fundente, muy... Yo me la voy a poner incluso por aquí un poquito, pero el contorno no creo yo que pase nada. Y la sensación es muy, 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 muy buena. Como digo, tenemos las opciones de aclarar. En un ratito la dejáis. Incluso yo si me la fuera a aclarar, pondría un poquito más. ¿Sabéis? Pero yo no he cogido tanta cantidad porque mi idea es ya dejármelo toda la noche. Yo creo que así hasta se aprovechan un poquito más las propiedades. Pero, por ejemplo, si en vez de por la noche la os voy a poner ya por la tarde o algo así, que ya os voy a quedar en casa y no os apetece tantas horas de tener ahí la mascarilla, la podéis aclarar al ratito, ¿vale? Sin problema. Lo guay es eso, que tenemos las dos opciones. Bueno, pues yo no sé si es que mi piel estaba muy sedienta, muy a falta de hidratación, pero se la ha chupado totalmente como una crema. No me noto nada pesado ni nada. Me la noto súper hidratada la piel, muy, muy hidratada. Y una sensación como que te toca y está, ¿veis? Como muy... ¡Wiii, wiii, wiii! Como, ¿me entiendes? Como muy hidratada. Como que las manos resbalan. Es el momento perfecto que todavía está un poco resbalosa la piel porque te permite hacerte un masaje. Puedes coger un rodillo, yo no me lo he traído. Tengo de todos los cachivaches y nunca me acuerdo de traérmelo. Pero es el momento perfecto para hacernos un masaje relajante, mientras nos penetra la mascarilla. Y a mí me gusta mucho este formato porque a mí me gusta dejármela. Yo, si hay algo que me pueda ahorrar, aclararme, mejor que mejor, la verdad. Y mirad, se me ocurre. Voy a coger un pelín más para las manitas así. Porque, oye, las manitas también hay que hidratarlas. Un pelincillo más, un pelín. Y se quedan ya las manos también estupendas. Pues me ha gustado muchísimo. Yo creo que este invierno la voy a utilizar un par de veces a la semana, seguro. Porque en invierno ya sabéis que la piel como que está un poquito más falta de hidratación. Y aunque diga que hay que usarla eso semanalmente y así, pero por un par de veces como hidratante, que no es una mascarilla agresiva, ni tipo peeling, ni nada. Se puede utilizar perfectamente con la cara limpita un par de veces a la semana, incluso tres. Si veo que es una de estas semanas que tengo la piel reseca, también no pasa nada. Y es que se queda, mira, ya se va absorbiendo. Ya se va absorbiendo y se queda en la cara, pero veis que no queda como ni brillante ni aceitosa. Me he quedado impresionada porque me la esperaba como muy densa, como la que la piel sí me va a quedar con una capa blanca. Para nada, para nada, se absorbe súper bien. Y a mí me ha gustado un montón. Si os gusta este sistema de mascarillas, tipo así nocturna, que pueden no aclararlas, genial. Le escribís a Corpus. Recordad que tenéis un descuentillo de mi parte. Y nada, que espero que os haya gustado mucho esta rutina. Que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!